Para empezar vamos a aplicar un primer en todo el rostro Estoy aplicando la BB Cream Prep and Prime de MAC En el tono Medium Dark Una vez que aplique la BB Cream o la Primer voy a aplicarla al fondo de base Con un pincel Kabuki de salas sintéticas Que me va a permitir una adhesión mejor del producto Y poder emparejar la piel Voy a aplicar ahora un primer de ojos en todo el párpado Tanto fijo como el móvil Para permitir una mayor adhesión de todas las sombras Estoy aplicando una sombra dorada color piel Para unificar el tono Y poder difuminar correctamente el color que aplicar después Ahora voy a aplicar esta sombra de aquí que es un tono piel un poquito más castaño Con un fondo marrón Y me va a servir Para empezar a crear una cuenca Ahora para agregar más profundidad voy a tomar este tono Que es el tono tan de línea de blushes Que es el tono tan de la línea de blushes Que es el Másiclet Y lo voy a agregar Mezclándolo entre la cuenca Y el párpado de la línea de blushes Para generar un mayor profundo Y para agregar algún mayor profundo Voy a tomar un tono de chocolate Y lo voy a agregar muy cuidadosamente Justo en el corte de tibia Voy a tomar un pincel de difuminar Y voy a borrar un poquito este corte Para que se mezcle con los tonos del color Voy a marcar entonces ahora un delineado estilo pin up Bien grueso Y con la colita hacia atrás Voy a cerrar Vamos a marcar desde afuera Aproximadamente a la altura de donde termina la ceja Todo el interior hacia arriba Vamos a aplicar pesteñas postizas Poniendo en el centro del ojo Y llevándolo en la esquina exterior Y en la esquina interior Para integrarlo perfectamente con este maquillaje Vamos a aplicar corrector En la zona de agujero Para limpiar todas las caídas de sombra Y con un pincel de corrector Y con un pincel de corrector Vamos a distribuir sobre el poste Mirando hacia arriba Mirando hacia arriba Y vamos a sellar con polvo Toda la ojera Ahora vamos a poner lápiz negro en la parte exterior de la línea de agua Solo en la parte exterior Vamos a mirar hacia arriba Y pegado a la línea de pestañas También solamente la tercera parte Ahora con un poquito de sombra negra Voy a sellar y ahumar esta línea de agua Y vamos a poner en la parte interna del ojo La misma sombra satinada que utilizamos para iluminar Para darle apertura a la mirada Vamos a hacer un contorno con este tono marrón oscuro Es un polvo compacto Vamos a contornar muy suave Y voy a aplicar este rubor Es un tono pink En la línea de mejillas Voy a iluminar con Soft and Gentle de MAC En la parte alta de pómulos Sienes, frente de nariz Al cuerpo pigmento Vamos a terminar con este labial Que es el Candy Young Young de MAC Y vamos a delinear los labios Con el mismo lápiz Pero con un pincel Para poder perfilarlo Ya que es un color bien oscuro Y completamos con el color en toda la boca Completamos con un fijador de maquillaje Este es el look terminado Espero mucho que te haya gustado Si te gustó dame un like No olvides suscribirte, comentar Y seguirme en mi Facebook e Instagram Y nos estamos viendo el próximo video Un saludo muy grande Chao, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!